Luego de la introducción, la lectura del libro se hace interesante y se justifica plenamente tenerlo entre las manos. No sólo como un texto que describe extraordinariamente bien la situación que provoca y el rol del hechicero, sino que sirve para rememorar aspectos teóricos de importancia, que hoy, más que ayer, dan luz sobre las profundas dificultades que tiene la izquierda en nuestra región para abordar las tareas de contención de la furia derechista que se generaliza en varios países de nuestra América Latina. En segundo lugar, refiriéndome al libro mismo, el primer capítulo, ¿Por qué Vargas Llosa? Justifica plenamente el esfuerzo del autor por desenmascarar con rigurosa precisión y con una extensa e indiscutible fuente el por qué Vargas Llosa es, en la actualidad, el personaje más importante del mundo hispano e inclusive, como el propio Atilio lo señala, su importancia trasciende hasta el mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque parte importante de su práctica discursiva ha instalado la falsa idea de que la democracia, la verdadera democracia, sólo puede encontrar sentido y validez en el liberalismo. Que las doctrinas prisioneras del colectivismo, entiéndase estatismo, son, por su naturaleza misma, contrarias a la libertad del sujeto y en consecuencia privaciones para que este sujeto pueda desarrollarse y realizarse como persona. El texto demuestra teórica y empíricamente que tal aseveración no es más que un sofisma levantado con precisión extrema por los sectores dominantes para someter somníferamente a las masas, a la desesperanza y al desaliento. El libro tiene el mérito de hacer pensar mucho. Si bien es de muy fácil lectura, tiene la virtud de obligar a cada instante a detenerse, a repensar. Alguien dirá, no fluye rápidamente. No, esa es justamente la virtud del texto. Se trata de acabar con los sofismas. Es rememorar la mayéutica socrática. Se trata de desenmascarar, de develar, de acabar con los dogmas, de acabar con los mitos, las mentiras, las falsedades. De eso se trata el texto. De enfrentar al hechicero que hechiza a las masas, que las mantiene prisioneras con una verdad medias. Por eso digo que el libro obliga a pensar, a contrastar, a comparar. Y en ese sentido es un texto que puede leerse varias veces. De hecho, hay pasajes con citas que son relevantes y que sirven como insumos para el debate actual. Es notable el capítulo Cuba, Thatcher, Reagan, que con nitidez nos muestra el proceso de conversión de Vargas Llosa. Que como bien señala Tilio Borón, su conversión no fue por dinero. Pero el narcisismo de Vargas Llosa es excesivo. La fortuna vino después. El dinero vino después. Este capítulo es especialmente relevante para nosotros, para los chilenos. Reagan fue electo dos años más tarde que Thatcher, en 1981. El plan de esta dupla por acabar con las conquistas del mundo del trabajo, recuérdese, rememórese la huelga heroica de los mineros del carbón. Encontró torpezas de los dictadores como Galtieri, que facilitaron la estrategia de potenciar esta unidad. La guerra de las Malvinas en 1982 fue determinante en términos de afianzar el poderío de Thatcher y Reagan. En esa misma época los chilenos, teníamos a Pinochet, había instalado la constitución política espuria y había expropiado completamente el sistema de seguridad social a los trabajadores. De igual manera, el plan de privatizaciones había comenzado su marcha casi al unísono que la dupla Thatcher y Reagan, incluso un poco antes. De allí que sea relevante este capítulo, pues permite ubicar la época misma en que empieza el ataque feroz contra el pensamiento socialista a nivel planetario, contra las organizaciones opuestas por el vértice al liberalismo, los sindicatos, los partidos políticos, los movimientos sociales. En tercer y último lugar, quiero destacar la importancia del lenguaje. Este libro rescata las palabras, las refresca en oraciones bien armadas. Como dice Borón, el neoliberalismo ha cansado las palabras, les ha hecho perder sentido, las ha convertido en moldes, palabras estrechas que nos dan el ancho para explicarnos tantos nuevos fenómenos a los cuales nos vemos enfrentados permanentemente. El capitalismo en esta era nos ha inventado palabras con sentido limitado, anglicismos que surgen de la esfera del poder y que acotan el margen del pensamiento. Recordando una frase de Nietzsche, Nietzsche señalaba que pensar es pensar contra el pensamiento y su instrumento más eficaz, el lenguaje. Ocurre que el modelo actual, y en eso Borón creo que se extiende, yo diría maravillosamente, en intentar rescatar la palabra como parte del instrumento que puede y debe permitir encontrar la claridad suficiente. Estamos en una cruzada enorme, en disputa por recuperar lo que le dio sentido a los seres humanos, una sociedad de derechos y no una sociedad de derecha. Una sociedad donde el sujeto principal sea la persona humana. El capitalismo nos condena, está en crisis, en una crisis nunca igual que puede llevarnos no a la barbarie como dijo Rosa Luxemburgo, sino a la desaparición total como especie. Ese desafío es posible encontrarlo con más tolerancia, con más apertura, con menos sectarismo. Los tiempos de hoy no están para detenerse. El viento sopla muy en contra y urge un esfuerzo mayor de nuestra parte para avanzar con más rapidez, lo que supone de una u otra forma mayor disposición, mayor tolerancia y mayor unidad. Agradezco a Tilio por este hermoso libro que hace pensar y repensar. Muchas gracias. Muchas gracias Luis Messina. Vamos a darle la palabra ahora a la profesora y senadora Carla Peñalosa. Carla. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Patricio la invitación a nuestra radio. Se siente bien eso. Por supuesto, a los organizadores de la avenida Chile de Tilio Borón. Y por supuesto, también no puedo dejar de decir que es un tremendo honor estar en presencia del tremendo intelectual de América Latina, que como decía bien Patricio, es un referente cuando se trata de pensarnos a nosotros mismos. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Yo me escucho despacio. Como Luis Messina hizo la tarea de manera muy docta, yo me voy a permitir alguna licencia y contar un poco también lo que me pasa con Vargas Llosa y me pasó con la lectura del libro del profesor Atilio Borón. Yo fui una lectora bastante precoz de Mario Vargas Llosa. Por allá por los años 80 creo haber leído, precoz digo, en mi cronología. Recuerdo haber leído La tía Julia y el escribidor que por supuesto me cautivó. Yo también como Luis Messina, mira, no sabía que le había pasado lo mismo, también en un minuto dije en qué lío me metí porque a mí Vargas Llosa me encanta como escribe y también tengo claro que como persona deja bastante que desear, pero tal vez eso mismo me impulsó de todos modos a leer el libro y a aceptar la invitación. Yo si bien celebré cuando ganó el premio Nobel porque de verdad que a mí me gusta mucho, también debo hacer la aclaración que si me van a elegir entre Vargas Llosa y García Márquez no me pierdo. Pero me pasó una cosa curiosa y bien decepcionante cuando leí La tía Julia y el escribidor porque inmediatamente después y no sé cómo llegó a mis manos un libro que se llamaba Lo que Vargas Llosa nos dijo que escribió la propia tía Julia no sé si alguno lo ha leído acá y la verdad es que ya entonces me quedó claro que una cosa era el gran escritor y otra cosa la persona que dejaba como decía bastante que desear. De ahí que le hice La cruz en un lado y seguí leyéndolo como un gran novelista por otro. por eso cuando salió el libro El llamado de la tribu a quien Atilio Borón responde con esta obra cuando vi el título dije yo lo voy a comprar porque debe ser la última gran novela de Vargas Llosa y cuando leí La contratapa dije no me interesa porque insisto en que si bien considero que un gran novelista como ideólogo lo encuentro bastante mediocre no me interesa y no quiero enojarme más con él como leí este libro me tuve que enojar igual pero yo creo que así como yo no lo compré y no lo leí creo que también hay que agradecer la enorme paciencia de Atilio de no solo leer el libro sino que hacer la tarea de responder a todas y cada una de las cosas que Vargas Llosa plantea en ese libro y por supuesto que lo hace mucho mejor que el propio Vargas Llosa precisamente porque tiene las herramientas conceptuales y eso es evidente desde la primera página las herramientas conceptuales para criticarlo responderle y plantear cosas más interesantes a mí se me vino sin embargo y esto no lo quería confesar pero en realidad necesito decirlo porque es parte importante de lo que me me hizo pensar durante toda la lectura del libro a mí no me complica que la gente piense diferente a uno es más creo que el mérito de Vargas Llosa si tiene alguno también aparte de su novela es que nos provoca a dar un debate que tal vez de otra manera no lo estaríamos dando y creo que eso es un mérito a su pesar por supuesto que es un efecto no deseado de su obra pero a mí me parece tremendamente removedor y tremendamente interesante que nos junte aquí y nos haga conversar sobre estas cosas yo prefiero mil veces el debate ideológico a cualquier otro tipo de luchas o pugnas por otras vías me hizo pensar mucho a propósito también de lo que decía Messina en otros conversos y pensaba por ejemplo en Regí de Breve tal vez porque hace muy poco también tuve la suerte de leer y creo que es una experiencia muy interesante el libro que escribió su hija sobre él que se llama Hija de Revolucionario muy interesante por supuesto que ella entra en otra faceta Atilio Borón nos aclara en su libro que el análisis o psicoanálisis no va a ser y por eso también lo súper recomiendo el libro porque no se trata de analizar la personalidad de Vargas Llosa porque eso yo creo que la tía Julia ya lo dijo no sé si hay mucho más que agregar bueno en fin sin embargo no entra en la faceta personal lo que por supuesto se agradece pero también yo recomendaría firmemente la lectura que hace la hija de Regí de Breve porque al leer ese libro a mí me hizo pensar que no sé si prefiero el Regí de Breve de ahora o al de antes o sea en realidad sí lo sé llegué a la conclusión de que no me gusta ninguno de los dos no me gusta ni el Regí de Breve quien crepa allende con una también una soberbia compleja además por todo lo que significa para nosotros la figura allende por no estar por la vía armada y me complica también el rol que hoy día juega por supuesto Regí de Breve entonces en ese sentido creo que yo prefiero a los intelectuales y ahí voy a entrar más también en materia prefiero a los intelectuales por lo menos en América Latina debatiendo ideas así estén equivocados así nos parezcan despreciables sus ideas en el debate ideológico me parece que así todo la palabra de Vargas Llosa aun cuando no la compartamos y insisto no la comparto es una es un discurso que nos interpela y que nos hace por ejemplo sentir la necesidad de tener hoy día un discurso por ejemplo para la izquierda peruana ¿qué es la izquierda peruana en medio de un conflicto tan violento como fue el de Sendero Luminoso? ¿qué podemos decir o cómo podemos responder a esa derecha reaccionaria pero que sin duda también responde a un contexto súper particular como el de la violencia ejercida tanto por Sendero Luminoso como por el ejército? ¿cómo podemos entender o a qué le podemos responder a esa derecha liberal encabezada por Vargas Llosa tal vez también como alternativa a los neoderechos o a los neofascismos que se están tomando América Latina en la actualidad? porque claramente tampoco Vargas Llosa es Bolsonaro ni Trump ¿cómo respondemos a esas dos vertientes? digamos porque hoy día el panorama es muchísimo más complejo sintiéndonos muy lejos de Vargas Llosa ¿cómo respondemos desde el punto de vista de las ideas y no desde el punto de vista de la prohibición la segregación o dicho de otra manera todavía más brutal desde los tiroteos que ayer o antes de ayer se produjeron en Estados Unidos contra los inmigrantes mexicanos? ¿cómo hacemos para que en América Latina lo que prime sea el debate sea la palabra? por eso a mí lo que menos me importa en este contexto porque además una historia que todos sabemos es si Vargas Llosa o no un renegado ya a esta altura es tan antigua su militancia por la izquierda que ya me parece y fue tan efímera finalmente que yo creo que es como ya demasiado tarde para considerar que alguna vez fue nuestro o sea estamos hablando de los 50 y con suerte a fines de los 60 unos coqueteos más allá de que por eso digo sin entrar en el análisis personal o psicológico evidentemente que era un espacio donde no o un lugar donde no había espacio para él y en cambio la derecha siempre ha tenido históricamente muchos menos intelectuales por lo tanto era un lugar que le quedaba muy cómodo también donde podía por supuesto lucir me hago también la pregunta y ya con esto voy terminando me hago también la pregunta y de verdad que me encantaría también poder debatirlo con el profesor si no también nos estaremos un poco sobredimensionándolo yo entiendo este libro y por eso también los invito a leer porque además él hace la tarea de discutir y todo eso y creo que entrega muy buena herramienta ¿cuál es el impacto de Vargas Llosa hoy día? ¿y en quién es? yo ahí creo que o sea impacto en la masa yo creo que no él representa una elite y a esa elite impacta pero una elite que tampoco se dejaría seducir necesariamente por la idea de las intelectuales de izquierda a mí más bien lo que me mueve del libro y lo insisto y lo celebro por supuesto que eso es más mérito de Atirio Borón que de Vargas Llosa evidentemente yo lo que celebro del libro es que volvamos a situar a los intelectuales en el rol que alguna vez jugaron y que digamos también de una vez o sea que los últimos 20, 30, 40 años han dejado de tener porque los medios de comunicación han copado de otra forma los espacios los intelectuales tienen poca tribuna ese rol del intelectual comprometido con alguna causa incluso la de Vargas Llosa me parece preferible a la invisibilización de los intelectuales que han sido reemplazados por la farándula lo trivial por lo tanto yo celebro en realidad este debate y no solo eso yo siento y con esto ahora sí que termino prefiero eso mil veces a la persecución al asesinato a la desaparición de los intelectuales latinoamericanos como ocurrió en un pasado no tan reciente y la primera figura que se me viene a la cabeza no sé por qué es Rodolfo Wall compatriota del profesor Atilio Borón por supuesto que sean bienvenidas las ideas aunque sea también para combatirla gracias muchas gracias muchas gracias Carla Peñalosa bueno queremos escuchar al profesor Atilio Borón así que le vamos a dar la palabra Atilio bueno muchas gracias a todas y todos por estar acá gracias a la fundación Miguel Enríquez a Memoria y Futuro a Carlos Torres que anda por ahí gente y a ti en nombre de la radio de la Universidad de Chile la querida Universidad de Chile ¿no? y a todos ustedes por estar acá y efectivamente hay muchas cosas que han dicho y abren un debate interesantísimo ¿verdad? sobre Vargas Llosa y su misión su función como a mi manera de ver el gran intelectual orgánico que hoy tiene la derecha a escala mundial yo quiero dejar esto bien claro Vargas Llosa no es un pensador provinciano no es un pensador que se proyecta sobre el mundo hispanoparlante su obra lo que él publica cada semana en el país se reproduce tan solo en América Latina y el Caribe en más de 300 periódicos y además se publica en lengua inglesa en Estados Unidos en Canadá en Inglaterra y en algunos países europeos también no hay otra figura a nivel mundial del liberalismo que tenga ese grado de influencia el único ejemplo anterior que uno podría pensar es el de Milton Friedman en la década de finales de los 70 a principios de los 80 con todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos abierto apoyo ¿no es cierto? en el momento en que se produce el derrumbe del modelo del ciclo keynesiano que se viene abajo a mediados de la década de los 70 y aparece Milton Friedman que hasta ese momento era un personaje marginal en la vida política e intelectual del imperio digo yo por ejemplo estudiando en Estados Unidos me acuerdo que tomando un curso de economía política el profesor mencionó a los autores que íbamos a ver y cuando alguien preguntó en la clase no yo pero alguien dice bueno Milton Friedman no ese es un charlatán es un ideólogo de Chicago digo esto era a principios de la década de los 70 y sin embargo después se convirtió en el gurú ¿verdad? el hombre que decía lo que había que hacer y el fondo monetario detrás de él y el banco mundial o sea y tuvo un cuarto de hora muy luminoso pero nunca llegó a tener la influencia extraordinaria de Vargas Llosa porque Vargas Llosa no solamente publica en ese periódico y en todos los demás de América Latina nosotros en la Argentina lo leemos por ejemplo en la nación sino que además los programas radiales de la mañana que en la Argentina tienen un grado de audiencia muy fuerte invariablemente son comentados las notas de Vargas Llosa por estos comentaristas analistas políticos que dicen bueno acaba de escribir Vargas Llosa exigiendo el reconocimiento de Juan Guaidó y como el gobierno de la Argentina digamos no apoya más fuertemente a todo esto etcétera o alertando sobre el peligro del caudillismo ejemplificado en la figura de Andrés Manuel López Obrador en México digo o sea lo que él dice no se queda tan solo en los electores del país llega y ahí Carla yo quería plantear esta diferencia con lo que tú dices cuando llega solo a las élites llega muy abajo mira cuando Vargas Llosa dice que la reelección indefinida es un camino hacia el despotismo político y que los presidentes que buscan la reelección en realidad son enemigos de la democracia eso después se transforma por lo menos en mi país en el mensaje común y corriente de la dirigencia política de derecha conservadora y luego inclusive gente que a mí me ha dicho por ejemplo Bolivia ¿verdad? yo sigo muy de cerca la experiencia boliviana voy muy a menudo allá y realmente por ejemplo me ha pasado encontrarme con gente que en una encuesta nos decía que el mejor presidente de toda la historia de Bolivia había sido sin duda Evo Morales ¿no es cierto? casi en las dos terceras partes de la muestra opinaba eso cuando a esa misma gente se le preguntaba en víspera del referéndum de febrero del 16 bueno ¿estás dispuesto a darle a Evo una vez más la chance de que se presente no que se realija que se presente que compita también unas dos terceras partes decía que no porque la reelección era el camino hacia el autoritarismo el caudillismo el despotismo o sea lo que Vargas Llosa había dicho había llegado tan abajo que gente de pueblo en La Paz y en Cochabamba te repetían con otras palabras obviamente sin la elegancia sin la seducción por eso lo del hechicero de Vargas Llosa pero la gente había aceptado eso como su argumento y propio y si el peligro de Evo es que se eternice en el poder y que hablaban del caudillismo y todo eso por eso la verdad que yo me dediqué a estudiar el Vargas Llosa como pensador político y como gran figura divulgadora del liberalismo en la región y como el hombre que fija la línea ¿no es cierto? ahora apenas miren ustedes el 31 de julio él publica una nota en un periódico peruano creo que es el de la república diciendo que había que intensificar la agresión a Venezuela y asfixiar al régimen de Maduro para hacerlo caer tres días después Trump anuncia ¿verdad? el bloqueo prácticamente total en contra de Venezuela digo acá hay una evidente correlación seríamos ingenuos de pensar que Vargas Llosa es un tipo que está por allá en su maravillosa mansión madrileña que no tiene nada que ver con la embajada es un hombre de consulta permanente del gobierno de los Estados Unidos absolutamente y de los círculos dominantes de Europa y de América Latina y de Estados Unidos también entonces yo creo que tratar de entenderlo lo que él dice y de refutarlo en este libro ¿no es cierto? La llamada de la tribu que es el libro en donde él explica quiénes fueron nos presenta quiénes fueron sus grandes mentores en este tránsito de un marxismo sartreano ¿eh? inspirado en la versión sartreana de Marx a un converso duro radical intransigente ¿no es cierto? que pide sangre porque cuando él dice hay que sofocar asfixiar al régimen de Maduro sabe que hay gente que va a morir por eso no es un idiota es un hombre extraordinariamente inteligente un hombre extraordinariamente inteligente y sin embargo lo hace ¿no es cierto? y lo hace de una manera tal que llega a convertirse en un sentido común al punto tal de que en este momento digamos la mayoría ¿verdad? de la izquierda en América Latina ha comprado el discurso Maduro dictador y el informe de Bachelet ¿no es cierto? aceptado a rajatabla cuando es realmente un verdadero mamarracho digamos para usar una expresión muy porteña ¿no es cierto? que no tiene ni pie ni cabeza un informe absolutamente sesgado en donde ninguna de las madres o los familiares de las casi 30 víctimas que fueron incineradas vivos quemados vivos simplemente por presunción de ser portadores de cara chavista porque ni siquiera todos lo eran pero era un lenguaje un mensaje de los chavistas diciendo mira te vamos a prender fuego como a este ni uno solo de los familiares fue recibido en ese informe por la señora Bachelet por lo menos para escuchar a ver qué era lo que tenían que decir ¿verdad? nada sin embargo ese informe ha sido recibido con beneplácito hasta con alivio diría yo ahora hay una cosa interesantísima que yo no tuve todavía tiempo de hacer la palabra ¿cuál es la palabra que define el informe? la que dice Pepe Mujica la que dijo Camila Vallejos la que dijeron en barrio en Argentina es un informe lapidario el imperio dijo que era lapidario y todos estos repidieron al coro informe lapidario ni siquiera tuvieron la imaginación de pensar en un nuevo término podrían haber dicho un informe contundente un informe definitivo un informe taxativo no, no, no repitieron lapidario porque es la voz del amo es la voz del emperador es Constantino ¿verdad? que dice desde la Roma americana para usar la expresión de Martí que esta esta es la forma de ¿no es cierto? entonces a esta confusión a estos ataques yo creo que tenemos que encontrar quien es el gran generador de esas ideas y el gran generador es Vargas Llosa que se inspira en una serie de autores ahora acá entran varias consideraciones inevitables ¿no es cierto? primero aclarar de que yo he disfrutado de muchas no todas por igual son desiguales las novelas o sea no es lo mismo el Quijote que este algunas de las novelas ejemplares por ejemplo de Cervantes o sea ningún escritor es homogéneo todas son iguales algunas de Vargas Llosa son extraordinarias él por ejemplo en una entrevista dice le preguntan si usted le dijeran que tiene que quemar todas sus novelas y salvar una ¿cuál salvaría? y dijo conversación en la catedral la que él hace en donde claramente es antimilitarista anticlinical antiimperialista anticolonialista un hombre de izquierda revolucionario ¿verdad? eso es lo que él salvaría y habla esto de la complejidad del personaje porque Vargas Llosa sigue escribiendo novelas en donde sus protagonistas los héroes de las novelas los actores principales son todo gente de izquierda uno lee por ejemplo y recomiendo si no lo han leído El sueño del celta que es una novela excepcional en donde el personaje Roger de Casman este irlandés perdón sí irlandés que va primero al Congo belga y hace una denuncia pero tremenda de lo que son las atrocidades del colonialismo belga y que luego se viene a la selva amazónica peruana y denuncia el imperialismo americano y sus aliados peruanos lo dice de una manera que yo les aseguro que yo dije a ver podría yo escribir algo más rotundo más contundente que lo que dice este personaje de Vargas Llosa intenté en un momento me di por vencido no me di por vencido porque lo dijo todo en pocas palabras ¿verdad? y yo necesitaba tres páginas para decir lo que Vargas Llosa pone en boca de Roger de Casman en media página o sea o sea y esto claro abre todo un capítulo si hay algún psicólogo psicoanalista en la sala abstenerse digamos pero es todo un análisis para ver una personalidad profundamente esquizofrénica ¿verdad? porque ¿cómo puede él poner en boca de uno de sus además no es el único protagonista son casi todos los de sus novelas los que plantean esta tesis ¿cómo puede luego cuando él abandona el mundo de la ficción y baja la realidad de repente ser exactamente la negación de eso que tiene en sus novelas como dijo Mario Benedetti las novelas de Vargas Llosa están claramente situadas a su izquierda es un hombre claro están situadas a su izquierda ahora es un personaje realmente un maestro de la lengua española sin ninguna duda y además dice cosas que a mí por ejemplo me llegan muy de cerca cuando dice que tenemos que dar una batalla lo dice en este libro para garantizar la limpidez la transparencia la comunicabilidad de la lengua es decir dejar de hablar en difícil dejar de utilizar esos jeroglíficos o esas expresiones ¿verdad? extranjerizantes que embrutecen el idioma que no nos permiten comunicarnos con el público él tiene esa preocupación y obviamente lo logra con su público y además un personaje que creo que hay que entender en esta involución que no es como la de por ejemplo la de Lucio Coletti un autor que algunos de nosotros que estamos acá lo hemos trabajado mucho ¿no es cierto? cuando estábamos en Flaxo hace ya 50 años probablemente más o menos Lucio Coletti un gran filósofo marxista italiano que de golpe termina como diputado de Forza Italia de Berlusconi en un proceso que fue diríamos ni siquiera alcanzó a ser un año María Antonieta Maquiochi una gran estudiosa ¿no es cierto? de Gramsci escribió lo que a mi juicio en ese momento fue el mejor libro sobre el pensamiento político de Antonio Gramsci que también terminó como diputada de Berlusconi ¿no es cierto? bueno y otros menos conocidos Daniel Bell por supuesto el atrosquista en los años 30 en Estados Unidos Arthur Kessler Eudosio Rabines hablando ¿no es cierto? de otro personaje siniestro mismo otro maestro nuestro digo nuestro porque hay varios que hemos sido sus alumnos acá Fernando Enrique Cardoso cuando dice olvídense de todo lo que yo he escrito antes de ser presidente y caramba nosotros ahí nos metimos en el curso de metodología del análisis dialéctico con Fernando Enrique y que bien que lo enseñaba y como conocía y de repente en este caso su ambición de poder desmedida en el caso de Vargas Llosa no es eso Vargas Llosa lo que yo digo en el libro no es que se produjo un proceso así de fulminante porque fíjense que él él comienza militando en una célula clandestina del Partido Comunista del Perú nada menos en la época de la dictadura de Odría en donde Odría pescaba a los comunistas a los socialistas a la gente de izquierda lo fusilaba directamente y lo abarrajaba al mar no había vuelta y o sea estar en una célula de esa era una cuestión que requería un coraje un templo y este hombre Vargas Llosa es un tipo de coraje y de templo no hay ninguna duda y es un gran un gran challenger ¿verdad? un gran desafiante eso por una parte él digamos cuando plantea este libro lo que trata de hacer es demostrar cómo quiénes fueron los autores que lo llevaron de la mano desde ese marxismo originario que lo llevó a la célula esta Cahuide hasta lo que es después ¿verdad? y hay un punto en donde él al terminar la década de los 50 se desengaña de ese marxismo retórico lleno de consignas vacías ¿verdad? que también nos molesta a nosotros un consignismo barato que reemplaza el análisis concreto a la realidad concreta para usar la expresión de Lenin y se acerca a Belahunde Terry a la democracia cristiana al cual estaba también unido por ciertos lazos de familiaridad pero cuando estalla la revolución cubana fue uno de los primeros intelectuales de América Latina en declarar su apoyo su admiración a la revolución cubana y eso arranca yo digo desde los primeros días del año 1959 y dura este proceso pasa gran parte de la década del 60 se debilita en el año 1968 cuando surge el famoso caso Padilla que después resultó ser una impostura confesada por el propio Padilla Padilla para los que no recuerdan fue un escritor al cual se lo acusa de haber hablado en contra de la revolución haberse puesto al servicio de los Estados Unidos etcétera Padilla lo tienen preso 38 días pese a lo cual la prensa acá hablaba de largos años de prisión de Padilla Macana estuvo apenas 38 días preso de apenas la pasó mal pero tampoco fue tan grave y se queda en Cuba después digamos una vez que sale de la prisión hasta el año 80 donde Edward Kennedy como senador hace un arreglo con el gobierno cubano y se lo lleva verdad a los Estados Unidos y cuando llega allá el muy canalla poco tiempo después escribe que realmente su confesión que había producido ese escándalo mundial su confesión había sido calcada de los procesos de Moscú en donde se recuerdan ustedes los acusados se inculpaban de haber traicionado a la madre patria socialista al comunismo a Lenin a Stalin se clavaban los puñales que merecemos lo peor somos unos infames bueno él dice estudié cuidadosamente esos procesos e hice lo mismo en Cuba o sea una canallada gigantesca que luego no pudo ser desmentida porque si hay algo que hemos aprendido sobre todo en los últimos tiempos es que cuando uno lanza las famosas fake news o las mentiras luego las desmentidas no tienen ningún efecto o sea cuando alguien es víctima de una mentira de esa más vale callarse la boca porque si intenta desmentirla el efecto es exactamente el contrario vuelve el tema a salir a flote y la gente está probado dos de cada tres van a decir que la desmentida realmente es falsa y que lo que era una mentira era la realidad bueno Vargas Llosa a pesar de todo eso todavía en el año 1971 ¿verdad? a pesar de todo eso que había pasado seguía manteniendo su lealtad hacia la revolución cubana me permito leer una cosa breve ¿verdad? dice este había tenido una entrevista con un periodista peruano César Hildebrandt para la revista Caretas y dice bueno cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar a la revolución cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria años 1971 o sea que fíjense ya van 12 años de lealtad de él a la revolución cubana en ese proceso quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable pero no es ni puede ser un acto hostil contra la revolución cubana cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla y termina diciendo que nadie se engañe con todos sus errores la revolución cubana es hoy mismo una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante que honroso se escuchó ¿no? y ahí termina la entrevista porque era telefónica se escuchó ¿no? bueno este es el personaje o sea no es tan fácil digo no es el caso de Coletti que es un gran filósofo o Macchiocchi o Daniel Vell o Regis de Brés mismo mencionado muy bien acá ¿no es cierto? digo en el año 71 y algo más todavía defiende él aunque con más cautela la revolución peruana de Velasco Alvarado recién se desembaraza de eso cuando viene el contragolpe de Morales Bermúdez en el 75 y ahí ya sí él se desentiende de la revolución peruana ¿no es cierto? y bueno instalado en Europa etcétera y al poco tiempo ya se instala en Inglaterra y ahí es donde tiene esa famosa revelación que él de alguna manera experimenta cuando a principios del año 80 Hugh Thomas que es un historiador conservador muy reaccionario especializado en la historia de España y también luego en la historia de Cuba lo invita junto con otros profesores de la Universidad de Londres a tener una cena con la señora Margaret Thatcher y ahí digamos Vargas Llosa confiesa en el libro ¿verdad? en el libro de él y yo lo gloso acá en mi libro que era absolutamente deslumbrado ante la dama de hierro dice ahí encontré a alguien que interpretó cabalmente las ideas de Hayek de Adam Smith de Popper y que con su energía con su vitalidad con su fuerza sacó a Inglaterra del marasmo del atraso en la que había estado su vida por el colectivismo heredado de la segunda guerra mundial por el peso excesivo de los sindicatos por las nacionalizaciones por las estatizaciones por toda esta tendencia a pensar colectivamente ¿no es cierto? y liberar esas enormes fuerzas que en poco tiempo dicen convirtieron a la sociedad inglesa de ser una sociedad decrépita y atrasada en el contexto europeo en la sociedad más vibrante más dinámica más creativa de toda Europa ¿verdad? o sea deslumbrado por completo el hombre con Margaret Thatcher ¿no es cierto? claro es que Margaret Thatcher representaba de alguna manera esa fuerza que él quería en los personajes que tenían que llevar adelante este ideario liberal contra viento y marea y ahí por eso yo cito una entrevista que le hace una revista feminista en aquellos años allá en Inglaterra Margaret Thatcher en donde la periodista le pregunta a ella primera ministra usted no le preocupa las consecuencias que sus políticas están teniendo para la sociedad inglesa y ella la para de golpe hacia la entrevistadora y le dice ¿de qué me hablo usted? la sociedad inglesa no existe existen Johnny Mary y Peter y Caroline y Margaret y Edward no existe la sociedad inglesa y ahí está la cosa del liberalismo en su más prístina expresión la sociedad es un conjunto de átomos individuales ¿no es cierto? así se decía en el siglo XVII XVIII los primeros teóricos del liberalismo ¿verdad? el contrato social la sociedad realmente no existe eso es una idea que viene de los historicistas que Popper adjudica a Platón primero después a Hegel y a Marx ¿verdad? y que en realidad lo que hay son los individuos y que los individuos liberados del control del Estado liberados de la tradición colectivista liberados del peso de las costumbres liberados de la comunidad los individuos entonces despliegan toda su potencialidad y logran hacer la maravilla que hicieron en Inglaterra bueno esto es lo que un poco está planteado en esa entrevista lo que recoge Vargas Llosa y lo que sigue diciendo Vargas Llosa y repiten nuestros gobernantes hoy en América Latina cuando dicen que lo que estamos haciendo es crear condiciones para que los individuos expresen y hagan lo que quieren ¿verdad? y progresen y que cada cual va a progresar en función de su trabajo en función de su inteligencia en función de su carácter metódico con el cual enfoca sus tareas y eso por ejemplo apareció claramente en una entrevista que le hace a Mauricio Macri Vargas Llosa en donde como preámbulo en la entrevista dice bueno hoy en día el capitalismo la sociedad de mercado nos da la posibilidad por primera vez en la historia que todos podamos prosperar ser educados ser sanos y crecer en todo sentido de la palabra cosa que antes nunca había ocurrido en la historia de la humanidad ¿no es cierto? y eso por supuesto contrasta con la realidad de un capitalismo en donde hoy el 1% de la población mundial detenta tanta riqueza como el 99% restante o sea hay una contradicción total yo un poco tomo todo eso para tratar de ir no solamente hacer una revisión de las ideas fundantes de este liberalismo así condensado para consumo popular como las elecciones del Reader Digest que estaba ahí en los años 50 y 60 ¿no? liberalismo para consumo de masas sino tratar de ver no solamente la coherencia de los argumentos sino la validez empírica de los argumentos y los argumentos no tienen ninguna validez empírica la teoría del derrame la hemos conocido miremos la historia chilena que ha pasado con eso que tanto se propagandizó acá dejen que los ricos se enriquezcan que cuando se llene el vaso de su riqueza comienza el chorreo hacia abajo y los pobres también se van a enriquecer y sin embargo ahí aparece nuevamente en la obra de Vargas Llosa ¿no es cierto? lo mismo que es la exaltación de Hayek y toda esta idea de que la desigualdad es el gran motor que hizo que la historia avanzara porque la desigualdad hizo que se pusiera en marcha el principio de la emulación de alguna manera una mezcla una manera suave amable de hablar de la envidia la envidia del que tiene más del que tiene otras cosas que yo quiero y por lo tanto eso pone en marcha el fenómeno de la innovación ¿cómo se llama eso hoy? ¿cómo lo llaman eso hoy los gobiernos de derecha en América Latina? emprendedorismo emprendedorismo es el nombre el emprendedorismo es eso la forma como se traduce entonces bueno un poco no quiero extenderme demasiado porque así tenemos posibilidad de tener un diálogo con ustedes dos cosas el hilo conductor que tiene Vargas Llosa es muy claro es decir a lo largo de estos siete autores que él va analizando de los cuales hay uno que tergiversa de una manera brutal que es Adam Smith lo convierte digamos en el adalid de la sociedad del libre mercado cuando Adam Smith no fue eso claramente Adam Smith es un hombre que no creía ¿verdad? en la posibilidad de que el mercado pudiera llegar a hacer estas tareas maravillosas que Vargas Llosa le atribuye por ejemplo cuando él dice Vargas Llosa perdón Adam Smith y la mano invisible omite decir que la mano invisible es una pequeña metáfora que utiliza apenas dos veces Adam Smith uno en la riqueza de las naciones y otro en la teoría de los sentimientos morales y siempre como una referencia al pasar nunca como un argumento un capítulo dedicado a la mano invisible un ejemplo que da y que tira y que sin embargo aparece en la obra de los teóricos y los divulgadores del liberalismo latinoamericano y mundial como el argumento central de Adam Smith no dicen por ejemplo leo muy poquito que Adam Smith le adjudicaba importantes roles al Estado por ejemplo dictar leyes de navegación que los salarios debían pagar sin dinero en una especie dice esto es algo que el mercado no hace solo el Estado debe obligarlo que el papel moneda debe estar regulado por el Estado esto es Adam Smith fíjense ustedes la distorsión que hay del pensamiento de Smith la obligación de ciertas propiedades de construir muros para prevenir la extensión de los incendios premios y otros incentivos para promover el desarrollo de la industria textil o sea subsidiar al desarrollo industrial ¿verdad? obras públicas en transporte para facilitar el comercio la regulación de las John Stock Company o sea las sociedades anónimas y otro tipo de empresas establecer monopolios temporarios incluidos derechos de propiedad y patente por un tiempo limitado y además restricciones gubernamentales en las tasas de interés aplicadas a los prestatarios para compensar según él la estupidez y es real sí del inversionista o sea este es verdadero Adam Smith totalmente distorsionado ¿verdad? por Vargas Llosa a los otros autores sí lo representa correctamente y ahí entonces el debate es con sus ideas y con la inconsistencia de sus argumentaciones ¿cuál es el hilo conductor? decía yo de estos autores no Adam Smith sino de todos los demás Popper Hayek Aaron etcétera la idea de que liberalismo y democracia son dos caras de una misma moneda cuando en realidad la tradición liberal nunca fue democrática y la tradición democrática nunca fue liberal y por eso yo planteo en el capítulo final del libro donde un poco amarro todos estos diferentes puntos de la filosofía política que están planteados ahí en el libro de Vargas Llosa digo bueno ¿cuál ha sido el autor de la tradición liberal que ha hecho una defensa encendida de la democracia? y realmente no hay ninguno ha habido estudiosos de la democracia como Alexis de Tocqueville ha habido algunos que fueron modestos proponentes de la democracia ¿verdad? como John Stuart Mill pero por ejemplo excluyendo a las mujeres del ejercicio del sufragio y exigiendo que el sufragio fuera un sufragio desigual o sea que el voto del obrero no valiese lo mismo que el voto de un propietario por lo tanto voto calificado pero no hay un solo teórico que realmente haya hecho un argumento desde el liberalismo a favor de la democracia y además hay una prueba más que contundente la constitución de los Estados Unidos de América tan admirada por Vargas Llose por muchos de nuestros dirigentes en América Latina en ningún momento habla de la palabra democracia Estados Unidos es una república federal etcétera no es una república democrática y esto no es casual Noam Chosky ha discutido esto in extenso ¿verdad? diciendo el miedo pánico que tenían ¿verdad? los colonos a la idea de una sociedad democrática porque ellos sabían de que eso podía significar finalmente el gobierno de la chusma por lo tanto todo el argumento de Vargas Llosa se viene abajo cuando uno demuestra esta incompatibilidad entre el liberalismo y la democracia y termino con algo que puede ser una nota de color pero que no lo es porque habla también del personaje el que escribe yo les decía que Vargas Llosa no se convierte ni de la noche a la mañana vemos que el proceso él arranca el primero de enero del 59 con la revolución cubana termina en el 75 cuando cae ya el gobierno de Velasco alvarado en el Perú y luego una transición y finalmente con todo avanza a vela desplegada hacia el liberalismo hablo de un personaje que tiene digamos un ego un narcisismo monumental yo no conozco otro autor que haya escrito tres libros autobiográficos ¿verdad? donde narre sus historias y sus cuentas la tía Julia es el primero un libro delicioso muy lindo luego viene el pez en el agua a finales del siglo pasado y finalmente la llamada de la tribu y además una personalidad en donde algo tiene que ver el hecho de que primero se haya casado con su tía diez años mayor que él después se haya casado con la sobrina de la tía o sea con su prima diez años menor que él en un matrimonio que duró cincuenta años que tuvo tres hijos y a cuyos hijos le puso los nombres y los hijos de García Márquez porque él y García Márquez fueron grandes 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 amigos durante mucho tiempo para finalmente después separarse después de celebrar los cincuenta años en Nueva York con una ceremonia fastosa dice bueno me voy voy a vivir lo poco que me queda y no tengo mucho tiempo y se va con la ex mujer de Julio Iglesias Isabel Prenger dueña de una fortuna gigantesca una mansión maravillosa en España digo esto no sería digamos se decía copucha en mi época que yo vivía acá en Chile no sé si ahora todavía se usa la palabra es una antigüaya verdad la palabra ya no se debe usar más pero si se usa todavía una copucha pero que habla algo del personaje porque no podemos pensar los personajes como meros sujetos epistemológicos que escriben al margen de su vida familiar personal etcétera y además es muy interesante en el libro en cada capítulo cuando presenta a los personajes siempre hay una alusión a su vida erótico sentimental como si fuera importante a ver si Adam Smith tuvo novio o no hay casi una página diciendo que parece que no tuvo si tuvo que importa digo pero algo de esto tiene que no es cierto tiene que ver con este personaje que hace mucho daño y por eso digamos yo me aparté yo venía estudiando hace mucho tiempo toda la progresiva con eso verdad esto fue una especie de divertimento porque yo cuando leí el libro y dijo pero este está hablando de los temas que yo enseño son los autores que yo enseño en mi curso de teoría política y evidentemente de eso él sabe muy poco pero lo dice de una manera tan elegante tan bien tan seductora que por eso cuando yo pensé el libro a medida que lo iba escribiendo dije ya tengo el título es el hechicero de la tribu es el tipo que nos engaña a todos el hechicero verdad que con sus malas artes con su manejo de la dialéctica y de la escritura y de las palabras de la elegancia que convence de que lo blanco es negro y lo negro es blanco y eso llega a nivel de masa por eso me pareció una obligación salir a dar este debate y digo una sola cosa y acá si prometo terminar Carla vos decías y Luis también tenemos mediocres conversos por doquier claro habría sería una tarea inacabada verdad ir a pegarle a cada uno de ellos elegí al más relevante pero no nos confundamos una cosa Vargas Llosa nos provoca pero no quiere un debate Carla no quiere un debate a mi me vetaron ya en dos ferias del libro donde iban a presentar el libro de Vargas Llosa la editorial local dijo bueno queremos que en esa misma en esa misma feria no debatiendo con él me encantaría pero por supuesto no va a aceptar presentemos este otro libro y en las dos ferias en Lima y en Guadalajara en noviembre ya me dijeron que no aceptan presentar el libro o sea Vargas Llosa juega con ventaja juega con todo el inmenso aparato publicitario propagandístico de prisa nos provoca tenemos que salir a discutir y a debatir sus ideas pero no nos hagamos ilusiones que quiere un debate serio porque la derecha no cree en la democracia ni cree en la libertad ni cree en el debate ni cree en el diálogo yo creo que uno de los errores más graves que hemos cometido nosotros en la izquierda es pensar de que la derecha iba a apostar a las reglas del juego democrático yo recuerdo eso conversaciones acá no es cierto a finales de los 60 a principios de los 70 y luego conversaciones en otros países la derecha no acepta sino gobernar ella y cuando ella no gobierna conspira para derrocar al gobierno por más que sea un gobierno que respete la constitución las leyes la controlaría general de la república como hizo el gobierno de salvador de allende igual la derecha conspiró y estaba tramando el golpe y además estaba haciéndolo en cooperación con la CIA desde el primer momento desde la noche acuérdense la noche del 4 de septiembre de 1970 las urnas revelan la mayoría relativa de salvador de allende y richard nixon convoca de urgencia una reunión del consejo de seguridad nacional para impedir que allende lo convoque en presidente y lo que está pasando ahora en venezuela la embajadora es la misma historia es la remake profundizada agravada potenciada hasta el infinito en este momento con nuevas técnicas de la guerra la guerra de quinta generación porque la derecha nunca va a admitir un gobierno que no sea de ellos y ahora además están envalentonados porque antes el tránsito era de gobiernos desde movimientos populares que llegaban al gobierno y que del gobierno trataban de conquistar el poder hoy en día el poder ha conquistado los gobiernos el poder de los Macri de los Piñera de los Duque todo eso se han hecho del gobierno invirtiendo el proceso democrático es el poder el que se apropia al gobierno y no el gobierno el que trata en nombre de un proyecto emancipatorio popular llegar a controlar el poder esa es la situación que tenemos hoy y ahí la batalla de ideas que el libro de la regalosa es absolutamente esencial nada más gracias vamos a vamos a hacer algunas emociones de orden lo primero lo primero es que solamente por tener conciencia de cómo funcionan los formatos vamos a dejar hasta acá la transmisión por streaming porque vamos a dar lugar a una ronda de preguntas y no se va a entender la transmisión así que por lo menos esa parte de la transmisión la vamos a dejar hasta ahí ya Atilio propiciaba un espacio para que pudiéramos interactuar con él yo quiero pedir que se remita a preguntas más que a intervenciones y que esas preguntas sean lo más acertidas que se puede de la transmisión Gracias.